El IBEX 35 arrancaba la penúltima sesión de la semana en positivo, subía por encima de sus máximos anuales, en este momento sube un 0,10% hasta los 9.170 puntos con el resto de europeas divididas jornada en la que los inversores van a estar muy pendientes del Banco Central Europeo por un lado y la Reserva Federal Estadounidense por otro. Van a publicar las actas de sus últimas reuniones y podrían dar alguna pista sobre los tipos de interés dentro del IBEX 35. Telefónica ha presentado resultados y lideraba a las alcistas en la apertura. Subía un 1,56% tras informar de que obtenía un beneficio neto de 3.331 millones de euros en 2018, un 6,4% más que en 2017. Al otro lado, Ence bajaba un 0,63%. Con la prima de riesgo en los 110 puntos básicos al inicio de las operaciones, el euro se cambia a un dólar 13 centavos, se mantiene y el EBREN se mantiene también al alza en el entorno de los 67 dólares por barril.